... Como lo dispuso el señor Intendente, continúa durante todo el mes de enero y el mes de febrero la programación en Parque Estancia La Quinta como en distintos puntos de la ciudad. Este martes tenemos la presentación del grupo de pop lírico Las Musas junto con también Agustín Pérez Álvaro de QV4, el miércoles va a estar el grupo El Nuevo, el jueves la Sinfónica Municipal con invitados especiales, teniendo en cuenta la continuidad del ciclo de Manuel de Falla. El viernes continúa el homenaje Recuerdo a Facundo Cabral, el sábado presentación de libros, el martes hay programa doble. Una vez culminada la actuación de Musas y de QV4 en el Parque Estancia La Quinta, se asciende hasta La Virgen Blanca y allí a las 21.15, 21.20, ya estaría comenzando el concierto en el espacio de Virgen Blanca de la Sinfónica Municipal. Además hay que contar que tenemos actividades de cine tanto para hoy en la quinta tercera como el día viernes en Miguel Muñoz B. ¿Cómo se viene dando la concurrencia en nuestro nuevo espacio que se ha generado? Bueno, bastante bien. Incluso tuvimos la prueba también de que aún con amenaza de lluvia no se suspendió el evento, ninguno de los eventos, y se pudieron realizar con un muy buen marco de público.